Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero cada instante, no soy Dios Aunque quererte tanto también me mata Es el viento en tu pelo, tu libertad Que me muerde, es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada Te vuelve todo mi pensamiento Nunca lo digo, pero lo siento Y en cada momentito que tú me tienes Si estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta Y lo bajito que me hace falta Me pierde tu manera de sonreír En tu sonrisa cada vez la no se notó Niña traviesa quisiera repetir Los besos que nos faltan No con uno Y es esta duda negra del corazón Que a veces tengo Si tú la paro leas Será mejor ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada Te vuelve todo mi pensamiento Nunca lo digo, pero lo siento En cada momentito que tú me tienes Si estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta Cierre la puerta y abre tu corazón Que te lo cuento ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada Siempre verlo con mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento En cada momentito que tú me tienes Si estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hagas Es buscarte sin saber Y sentir estar los fríos Tener alma y en la piel Si te dijera lo que no sé Es que vete sin tener Es decirte buenos días Con el beso que inventé Cuando te pienso en un río de tu amor Es decirte buenos días ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Una vez más, por favor, ¿cómo suena? Tío bajito que me hace falta